No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Todo el alma destrozado. Dejé muchos amigos. Amigos de verdad, eso que se juegan a muerte. Dejé muchos momentos hermosos vividos y a uno le van pasando los años y cada vez es mucho más fuerte el recuerdo. Entonces a uno le duele muchísimo porque lo llevo dentro mío, es parte de mi vida. Lo único que quiero que quede claro a los argentinos es que corré por el corazón y por la camiseta. Por eso me voy, pero queriendo a este país como nunca, quizás mucho más que antes. Y no es que quiero dejar dinero o cosas materiales, sino que quiero dejar mi sangre. Y demostrarles también que no estoy muerto, que no me pudieron matar. No me pudieron matar, estoy vivo. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho. Y ojalá que los muchachos puedan demostrarles que el fútbol argentino sigue vivo sin Maradona. Me gustaría verlo desde arriba para ver cómo festejan, porque realmente lo necesitan. Que tu país se sienta orgulloso de uno. Eso es impagable. Y le agradezco a la gente. La gente que sufrió tanto por mí, que vivió para que no me vaya. Qué de gente buena que hay en este país, seguro. Qué de gente buena que queda en este país. Les pido a los argentinos que estén mejor cada día, que luchemos. Que ellos se queden bien tranquilos, que Maradona no los va a defraudar. Decirles que los quiero mucho. Que puedan seguir estando entre ustedes. Por eso voy a seguir luchando. Y vaya donde vaya, voy a estar siempre en mi bartera. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.